Muy bien, sean bienvenidos a este video en donde repasaremos un poco de cómo funciona nuestro Google Classroom Entonces estamos acá en nuestra salón o aula de prueba Entonces lo primero que vamos a hacer, una de las cosas más sencillas que podemos hacer en este caso es seleccionar el tema Si nosotros queremos cambiar esto que está aquí arriba, entonces le damos acá en seleccionar tema Esperamos que cargue Aquí está, y nosotros elegimos el tema que nosotros queramos Aquí está inglés, historia, matemáticas y ciencia, arte, deportes y otros Entonces vamos a general y vamos a seleccionar cualquiera Vamos a seleccionar este y seleccionamos tema Y él va a cambiar Acá arriba tenemos nuestra barra de herramientas por decirlo así En donde podremos observar diferentes funciones de nuestro Google Classroom Por ejemplo, acá en personas Vamos a poder observar los alumnos que están acá abajo A través de este link que está acá Ustedes pueden invitar a sus estudiantes a través de su correo electrónico Incorporándolo aquí en esta barra También pueden incorporar un ayudante o un profesor amigo que vayan a impartir una misma clase Ustedes le dan acá y pueden agregar a otro profesor Esto es en caso tal de los alumnos que se agregan aquí Es en caso tal de los estudiantes que no consigan el código O que perdieron el código O no saben cómo Entonces simplemente le piden su correo Y lo añaden de esta forma Acá están las calificaciones Acá se va a crear una pequeña tabla Ahorita no lo podemos ver Pero se va a crear una pequeña tabla Con todas las asignaciones Y calificaciones correspondientes a las evaluaciones que ustedes hayan hecho Él las va a sumar y las va a totalizar acá Dependiendo del número de actividades que ustedes hayan mandado Si es algo similar al esquema que nosotros manejamos En una institución Si de insertar las notas Pues es algo similar Pero a nosotros nos interesa ver en este video Algo muy muy importante Y es el trabajo de clase Acá es donde nosotros vamos a mandar actividades Vamos a borrar esto Para enseñarles desde cero Entonces a ustedes Les va a aparecer de esta forma A ustedes les va a aparecer de esta forma La primera vez que ustedes vayan a asignar una actividad ¿Qué es lo primero que ustedes deben hacer? Es a darle aquí en crear actividad Y aquí van a aparecer una serie de opciones Que ustedes pueden elegir ¿Ok? En esta reutilizar publicación Es que ustedes quieren reutilizar publicaciones Que ustedes hayan utilizado En aulas que hayan creado anteriormente O que tengan activas en otra En otra En otra En otra aula o en otra cuenta Por decirlo así ¿Ok? Acá en material Ustedes suben el material Que ustedes van a compartir con sus estudiantes Algún enlace de alguna herramienta TIC Por acá ¿Ok? Por acá En añadir enlace Por ejemplo Un archivo Que ustedes tengan alojado En su Google Drive Un archivo adjunto Que ustedes van a subir Desde su ordenador Y un video de YouTube Cualquiera que ustedes quieran usar ¿Ok? Acá ponen el título ¿Ok? Acá ponen la descripción El tema Ustedes deben crear un tema Entonces por decir Esto que va Esta tarea Perdón Este material que vamos a enviar Es de la unidad 1 Por ejemplo Entonces acá ponemos unidad 1 Y creamos el tema ¿Si? Acá Seleccionamos Toda la lista de alumnos Que tenemos acá Y acá En esta opción Que está aquí Oscurecida Porque no la podemos seleccionar Elegimos Todas las aulas Que nosotros tenemos Entonces por decir Nosotros tenemos acá Cuarto año Sección A Y sección B Vamos a mandar el mismo trabajo Para Para Ambas secciones Entonces seleccionamos aquí Cuarto A Y cuarto B Que se envíe este mismo material Eso lo hace un poco Más versátil En tarea Funciona de la misma forma Exactamente ¿Ok? Acá introducimos el título De la tarea Que vamos a asignar Las instrucciones ¿Si? Aunque aquí dice Opcional Siempre es importante Colocar instrucciones Acá tenemos la misma bandeja De entrada Pero ¿Qué cambia acá? Cambia algo muy importante ¿Ok? Dos puntos Que vamos a asignar ¿Si? Lo podemos poner Sin calificar Pero no sería la idea Entonces vamos a poner Que esto sea sobre Veinte puntos ¿Ok? La fecha de entrega La fecha de entrega Que nosotros queremos Que los estudiantes Entreguen esa actividad Entonces vamos a ponerla Para el viernes Veintiuno de agosto Por ejemplo Y que tenga un límite De a las once Y cincuenta y nueve De la noche ¿Ok? El tema Este también va a ir En la unidad uno Por ejemplo ¿Si? Y acá vamos ahora a hacer El proceso De cómo De cómo Subir una tarea Entonces Ponemos acá Hacer un ensayo Por ejemplo ¿Ok? Siguiendo Las instrucciones Del texto Realizar un ensayo De X libro Por ejemplo ¿Si? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a añadir Nuestro contenido Primero Les voy a mostrar Cómo añadirlo Desde drive ¿Ok? Tenemos nuestro drive En nuestra En esta misma cuenta De gmail Y vamos a asignar Ese material Entonces le damos acá En google drive Esperamos que cargue Esta pequeña bandeja Que está acá Y una vez cargada ¿Verdad? Nosotros podemos Hacer varias cosas ¿Ok? Podemos ver acá El reciente Podemos ver Mi unidad ¿Si? Que es la unidad De google drive Que está acá Podemos subir Un archivo Desde acá mismo Pero nosotros Estamos en drive ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos el archivo Que nosotros tenemos En nuestro drive Y le damos acá Clic en insertar Y listo ¿Ven? Ya está Nuestro archivo Acá Directamente De nuestro drive Un paso importante Nunca lo olviden Puede ser que se les pase Pero nunca lo olviden Porque una vez Que ustedes le den En crear tarea Esta opción No se puede editar Tienen que darle Clic acá ¿Verdad? Y darle En esta opción Hacer una copia Para cada alumno De esta forma ¿Verdad? A cada estudiante En su correo Les va a llegar El material Que ustedes Adjunten Acá Muy bien O sea Que no van a tener Que acceder Siempre A la asignación Que ustedes pongan En la bandeja De entrada Sino que ellos Van a tener El acceso Directo Al archivo O sea A cada estudiante A cada estudiante Le va a llegar Este mismo archivo Adjunto O Este Introducido A través De google drive O sea Nunca olviden Esta opción ¿Ok? Ahora Vamos a añadirlo ¿Verdad? Vamos a añadir Este archivo Desde un archivo Adjunto ¿Ok? Entonces Le damos En Archivo Nos ponemos Acá Donde dice Subir ¿Verdad? Y damos Click Acá Buscamos La carpeta En donde tengamos Nuestro archivo ¿Verdad? Le damos Click Y le damos En abrir Muy bien Aquí va a empezar El a subir Y listo ¿Ok? Ya está Aquí Introducido Sin ningún Problema ¿Si? Entonces Recuerden Que es lo que Tenemos que hacer Hacer una copia Para cada Estudiante ¿Qué vamos a hacer ahora? La última opción Que tenemos acá Para juntar un archivo Que es a través De un enlace Entonces le damos Click En enlace Y acá Pegamos nuestro enlace Que puede ser De un archivo en PDF Que hayamos conseguido Por la red Alguna imagen Archivo de una imagen Por ejemplo De alguna TIT Que nosotros usemos Geniali Que vamos a utilizar Más adelante Geniali O algo similar O algún otro Requisito Que ustedes necesiten Entonces le damos En añadir enlace Y listo Acá está Una vez más Añadido el enlace Entonces le damos En hacer una copia Para cada estudiante Un último paso Que debemos hacer acá Es la guía De evaluación Pero esto Esto lo observaremos Un poquito Un poquito Más adelante En otro video Ok Por el momento Tenemos estas asignaciones Ok Que nosotros podemos hacer Muy bien Y entonces Nos veremos En el otro video Para seguir Explicando Sobre esta herramienta